Teresa es una asesina Que cuando caminan la ven y dicen Teresa usa ropa fina Y todos la miran cuando mueve ese cojo Se pone loca con ferne con coca Y se muerda la boca cuando se pone co Y no le importa si el novio le corta Se corta una botella y se va para el club Tranquila, de pada, abajo la nalda Tranquila, de pada, perrea la fada Tranquila, de pada, abajo la nalda Tranquila, de pada, perrea la fada Una culona gótica de carita exótica Dicen que está loquita cuando el panty se lo quita Que linda tú combinas y como te combinas Estoy loco por mirar donde no puedo mirar Teresa es una asesina Que cuando caminan la ven y dicen Oh, Teresa usa ropa fina Y todos la miran cuando mueve ese cojo Se pone loca con ferne con coca Y se muerda la boca cuando se pone po Y no le importa si el novio le corta Se corta una botella y se va para el club Vamos de vuelta, culiao Tranquila, de pada, abajo la nalda Tranquila, de pada, perrea la fada Tranquila, de pada, abajo la nalda Tranquila, de pada, perrea la fada L-U-C-K Alan Gómez